¡Listo número 8! Listo, nada más, espérame Al semáforo Al semáforo, al semáforo Cuando el semáforo esté Ahí diles, ahí diles Salirá en falso Dicen ahí en Monterrey No te calientes plancha Así que bueno, la adrenalina está A la punta ¡Listo! ¡Número 8! ¡Listo! ¡Número 50! ¡Liñamos al semáforo! Salida en ¡Los siguen! ¡Los siguen! ¡Los recordamos que sale y lo sigue! ¡Vámonos! Exactamente Si lo sigue, la carrera sigue Se da por buena Llega el número 29 Y el número 28 Creo que en lugar de subirle ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Número 8? ¿Número 50? ¡Bandera!